¡Suscríbete al canal! ¡Hay que jugar más seguido, amigo! ¡Es divertido! ¡Súper! ¡Hola, amiguitos! ¡Esperen! ¿Por qué la prisa? ¡Hay que tener diversión gravitacional! Oigan, no tengan miedo. Déjense llevar. ¿Entendieron? ¡Relájense! ¡No pueden vivir todo el tiempo con miedo! ¿Qué pudo haberlos asustado tanto? ¡No pueden vivir todo el tiempo! ¡No pueden vivir todo el tiempo! ¡No pueden vivir todo el tiempo! ¡Ah! ¡Entiendo! ¡Nos ayudaré! ¡Resistan! ¡Podemos lograrlo! ¡No se den por vencidos! ¡Ya no sé más frases inspiradoras, chicos! ¡Nos está atrayendo! ¡Resistan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí va de greenhouse. ¡Aquí. ¡ rigurro las que vengan a buscar un advento! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¡Ato! ¿No deberíamos rescatar a nuestro amigo antes? ¡Uruwaga! ¡Tigo ganura! ¡Ato! ¡Ordena una misión de rescate! Así es. Voy a rescatar a nuestro amigo Verde Limón. No corten hasta que yo vuelva. Presiento que esta no es mi luna. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? No, ¿verdad? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Solo preguntaba! ¿En dónde se habrá metido Verde Limón? ¡Lindo, Hemka! ¡Sal de donde quiera que estés! ¿Ah? ¿Qué tenemos aquí? Oh, más bien... ¿Qué teníamos aquí? ¡Ahí estás! ¡No seas un Hemka tan miedoso! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Vine a rescatarte! ¡No temas! ¡Todo aquí es... ¡Ah! ¡Diferente! ¡Ven! ¡Ven, Hemka Verde Limón! ¡Hemka Limón! ¿En dónde estás? ¡No! ¡Hay peligro! Eso creo. Ah, ¿y esto? ¡Súper! ¡Huele delicioso! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Regresa! ¡Ah! ¡Qué bono! ¡Llega, no lo va! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Ah! ¡Miren todos estos tesoros! ¿O debería decir restos de tesoros? ¡Ah! Me pregunto por qué estarán rotos. ¡Ahí estás! Oye, oye, tranquilo. No tienes por qué sentir miedo de las cosas diferentes. ¡Ah! ¡Más tropeoso! Bueno, vámonos. ¡Eso es! ¿Qué? ¡Espera! ¿Y el tesoro que Soñador me dio? ¡Creo que lo perdí! ¡Ah! ¡Ah! Solo vete, Limón. Volveré enseguida. ¿De acuerdo? ¡No! ¡Hasta de las cámaras! ¡Gracias por ligger! ¡Ah! ¡Pero, de banget! ¡Ya, de beta que se empiece! ¡Ah! ¡Espera! ¡Gracias! ¡ERONACION! ¿En dónde está? ¡No pasa nada! ¡Solo estoy a bordo con una cosa desconocida! ¡Ahí estás! ¡No! 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 ¡Hay que salir de aquí! ¡Hasta luego, Luna Tenebrosa! ¡Fue un placer conocerte! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Chicos! ¿Qué les dije sobre cortar? ¡Ah! 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 ¿Es en serio? ¿Les parece el momento para jugar? ¡Ah! ¿Qué hacen? ¡Ayúdenme! ¡Tengo miedo! ¡Ah! 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 ¡No tengo frenos! ¡Ah! ¡Fuera abajo! ¡Ah! 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 es tan malo no esta vez no chirp ah 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 ah